Disculpe señorita, ¿cambiaron la habitación del joven Savage? El joven Savage se fue del hospital con su madre esta mañana. ¿Pilis fue a visitarme? No te visitó y no recibí ninguna llamada. Deberías olvidarte de esa mujer Savage. Savage, ¿qué es lo que te ocurre? Hijo, ¿no te tienes que levantar? Desafortunadamente tiene cirrosis. Y ya rebasó la primera etapa. El Espíritu, por favor, espera, hazme caso. Hoy, por favor, no te cases con ese tipo. Amor de familia, a las seis y cuarto de la tarde, por T.L.P. Si es lo que necesitas, cásate conmigo.